Un ratito iniciamos, Porta. Ok. Porta, gracias. 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 Buenas tardes, este, ¿me pueden hacer el favor de encender, este, sus cámaras, por favor? Bueno, vamos a comenzar, este, con lo que es la sesión de instalación del Consejo Municipal de Santa Cruz, Tacaché de Mina. Gracias. 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 Presente. Consejero electoral ciudadano Manuel Jara Lagos. Consejera electoral ciudadana Luz del Carmen Peña Zárate. Por favor, compañera, Luz, si puedes encender tu micrófono, por favor. Presente. Consejera presidenta, consejeras y consejeros, esta secretaría se permite declarar la existencia de quórum legal. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia de quórum legal, siendo las 18 horas con 5 minutos del día 27 de febrero de 2024, y conforme a lo que dispone el artículo 58, numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, se instala dentro de los expedientes RA-06-2024 y RA-07-2024, de fecha 24 de enero de 2024, y en términos del acuerdo IEPCOM-CG-15-2024, de fecha 28 de enero de 2024, aprobado por el Consejo General del IEPCOM, se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, instruyo a la secretaría a poner a consideración de este Consejo Municipal Electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se prometa su consideración es el siguiente. Como punto número uno, instalación del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz, Tacache de Mina, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario, 2023-2024, para la elección de consejalías al ayuntamiento. Dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz, Tacache de Mina, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, ¿está a su consideración el proyecto del orden del día que acaba de rendir la secretaría? ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto del orden del día. Solicito a la presidenta, consejeras y consejeros integrantes, manifestar en votación económica, si es de aprobarse el proyecto de orden del día, puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por favor, compañeros, si pueden encender su cámara. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretario. Continúo con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, en el primer punto del orden del día tenemos instalación del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz Tacache de Mina, Oaxaca e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de concejalías al ayuntamiento. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretario. Los invito a ponerse de pie, por favor. Por lo que siendo las 18 horas con 8 minutos del día 27 de febrero del 2024, se declara formalmente instalado el Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz Tacache de Mina, Oaxaca. Gracias. Pueden tomar asiento. Solicito a la secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Continuando con el desarrollo de la sesión, como segundo punto en el orden del día tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales del Consejo Municipal Electoral de Santa Cruz Tacache de Mina, Oaxaca. Esa es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretario. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca mediante acuerdo IEPCO-CG-31-2024 por el que se aprobó el dictamen que contenía las propuestas definitivas para la integración de 19 consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 aprobado en sesión extraordinaria urgente de fecha 24 de febrero del 2024 pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales. Les invito a ponerse de pie nuevamente. Consejeras y consejeros, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del Consejo Municipal Electoral que se les ha conferido. Sí, profesor. Si no lo hicieran así, que la Nación, el Estado y el municipio se los demanden. Pueden bajar la mano. Con ello, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la celebración de la elección de concejalías al ayuntamiento, con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y el consenso, haciendo reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Pregunto a las consejeras y consejeros electorales. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le solicito a la Secretaría de este Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Consejera Presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación, siendo las 18 horas con 12 minutos del día 27 de febrero del 2024, e instruyo al secretario levantar el acto correspondiente. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.